Amigos no hay supuestos amigos, vienen y van, vienen y van Hermanos cuando los pierdes por más que los quieres de regreso Hermanos adictos a ser callejeros, hermanos no por ser de la misma familia Somos más que familia porque la sangre que compartimos es la misma De nuestras propias malditas calles Sin ser fans del grupo de reggae de los pericos cuando tienes pedos Quienes se dicen ser tus amigos en los pedos, amigos no hay, amigos no hay No son fans del grupo reggae de los pericos pero en los pedos aplican la de correr como perras Wey, a run a run away, amigos ya no hay Amigos ya no hay, por más que te empeñes y busques como Tlaxcala Wey, hoy en día de mamada nadie te asegura que ese pinche lugar exista Así como ese puto vínculo que a ti y a mi de amistad nos unía Cínico sin cargar cuter, no bajo tijeras con sus malditos dientes Como de malditos roedores pinches ratas el hilo que nos unía No te cansaste hasta terminarlo de roer nuestra unidad como hermandad hasta que lo rompiste Cortaste el hilo, maldita rata con los dientes No te cansaste de roer hasta que esta amistad rompiste No dejaste de hacerlo hasta que lo conseguiste Amigos ya no hay, ya no existen Por más que aparente no son reales, vienen y van Son seres en mi vida temporales Solo están de paso sin terminar el caminar juntos hasta el final del camino Me confunden con Buda por preferir estar en paz No somos Usain Bolt o Ana Guevara Vamos feroces detrás de los sueños cumplidos Por concluir cada vez más metas Me vale verga tener muchos o pocos amigos Wey, ya no corremos detrás de nadie Otra vez esta puta depresión de perro ronroneando Me me siento en este maldito cuarto sintiendo un gran puto agujero Masticado en mi costado Todo lo que quiero son malditos momentos tranquilos Cayendo sobre mi como malditas gotas de lluvia fresca Putos momentos que no llegarán Todo lo que quiero son malditos momentos tranquilos Cayendo sobre mi como malditas gotas de lluvia fresca Putos momentos que no llegarán El sol fuente de vida y luz Dirige la orquesta celestial Mientras los planetas son notas en la partitura del universo Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero No alcanzaríamos enumerar todos nuestros defectos cabalmente Amigos no hay supuestos amigos Vienen y van, vienen y van Me gusta la gente simple aunque yo soy el complicado La gente de casa pobre y corazón millonario La que todavía suda, la que se rompe las putas manos La que se juega la maldita vida por el pan de sus hermanos Me gusta la gente simple Todo lo que quiero son malditos momentos tranquilos Cayendo sobre mi como malditas gotas de lluvia fresca Putos momentos que no llegarán Amigos no hay supuestos amigos Vienen y van, vienen y van Hermanos cuando los pierdes por más que los pierdes De regreso hermanos adictos a ser callejeros Hermanos no por ser de la misma familia Somos más que familia porque la sangre que compartimos Es la misma de nuestras propias malditas calles Amigos no hay supuestos amigos Vienen y van, vienen y van Hermanos cuando los pierdes por más que los pierdes De regreso hermanos adictos a ser callejeros Hermanos no por ser de la misma familia Somos más que familia porque la sangre que compartimos Es la misma de nuestras propias malditas calles Amigos no por ser de la misma familia Amigos no por ser de la misma familia Estépan Tito Pete